Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a esta. Buenas noches, bienvenidos a esta, ¿qué emisión es? Catorciada. Catorciada emisión de WTMTY sin fútbol, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, vamos a hablar de las novelas. ¿De las novelas en qué se quedó el viernes? Hombre, el viernes se quedó en que le iba a besar, pero no la besó. Buenas noches. Una casa lamentable. Saludos. ¡Hay público en vivo! Buenas noches. Estamos por segunda vez. ¡Prima! 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 Doblete WTMTY sale de su casa y venimos aquí a visitar. Ya los tocamos, los besamos a todos y a ver si ahorita nos vamos a cenar. ¡Por la prima como que no anda con mucho tan agua! Está intratable hoy, eh. Ha sido una cosa lamentable. Este era el auto de azul. ¡Ja, ja, ja, ja! Y los perdieron. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, este, el día jueves perdieron los cholos. Perdieron los cholos. Uy, ya me siento en Cancún. No, no, no. ¡No voy a ir a Cancún yo! No, tú no vas a Cancún. Yo estoy esperando una llamada para irme a la central. ¡Ya te vas a ir! ¡Se va a ir en camión! ¡No voy en camión! ¡Nos vamos en camión! ¡No hubo presupuesto! ¡No hubo presupuesto! Si el productor se nos enojó, no había pagado ahí en Panza. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces no hay... ¡Pero quiero seguir! Pues estoy esperando una llamada que me marquen. O sea, pues... Ahorita a ver si nos marquen. Bueno. El día Cholo, el día jueves. El día Cholo, sí. Empatado con el Atlético Mineiro. Quedó en Brasil. Quedó eliminado. Una cosa lamentable. Minuto 93. Tuvo el pase en sus manos. Tuve reasgos. Tuvo el penal clásico. No lo pudo conseguir. Cholos, lamentablemente, yo creo que pedía la eliminatoria en la ida. Ese 2-2 contra el Atlético Mineiro en su casa fue lo que le complicó la serie. La Copa Libertadores es de anotar goles de visitante. No lo pudieron hacer. Y entonces, pues, Tijuana está afuera. Un partido muy intenso. Un partido que en la primera mitad jugó muy bien Cholos. Consiguió el gol. Consiguió el gol empezando una gran jugada colectiva donde Bovierre Ascos marca más que el gol. Después el Atlético Mineiro empezó a dominar el partido. Empezó a jugar mejor. Y el gol es un gol muy... ¿Cómo lo puedo decir? Muy circunstancial. Muy circunstancial. Porque en el centro es donde Gandolfi tiene la marca de defensa. Del defensa central del Atlético Mineiro. Llega solo el defensor. Le remata a Silo Saucelo del área chica. Y no puede. Y ahí fue el empate. Y de ahí en adelante Cholos se dedicó a atacar. Nada más que lo pudo. Pisco o Piastro. No puede. Sí, cayó. Pero cayó una frente al portero. Sí, cayó una frente al portero. Y también hay que decirlo, ¿verdad? El gol anulado. No sé si siempre le hay algo anulado. Es una jugada muy apretada. No creo que no. Porque se ve. Es una jugada muy apretada que se ve. Y entonces, pues... Ahí queda. Cholos de Tijuana está fuera. Está fuera de la Copa Libertadores. Ya tenemos a los cuatro semifinalistas. Las series están. Libertad de Paraguay. Contra... No, no, no. Es Olimpia de Paraguay. Contra Santa Fe. Olimpia de Paraguay. Contra Olimpia de Paraguay. Y del otro lado Newell's y Mineiro. Newell's y Mineiro, ¿verdad? Un clásico argentino contra Brasil. Pues de nuevo Newell's diríamos lo más rescatable que es ir por ahí en Escoco. Juega con Pumas. Y pues con Atlético de Mineiro Ronaldinho. Y el Newell's anda este... Que cometió el gol con Argentina. Ah, sí. Maxi Rodríguez está jugando. Maxi Rodríguez está jugando. Maxi Rodríguez está jugando. Maxi Rodríguez está jugando de titular con el equipo de Newell's. Una gran sorpresa, Newell's, eh. Que ahorita es el primer de la titular. Sí, que sacó a boca después de que hubo 64 penales. 64 penales. Riquelme. Riquelme, a la hora buena, falló. Lamentablemente. Yo por ahí en Facebook estaba reporteando el programa. Les dije, Riquelme no. Riquelme no lo falle. Que lo falle en todos. Que lo falle en todos. No puede fallar. Pero tú no, Riquelme. Riquelme. Se nos da boca. Este... El día de hoy empató con el Independiente. Oye, ¿qué jugó la selección del Pochinsu? Está viendo por ahí el juego del Pochinsu, pedazo de gol que metió. El día viernes, Mauricio, cambió el día de tema, jugó la selección mexicana. Jugó la selección mexicana. Jugó la selección mexicana. Yo vi por ahí el juego ahí el diferido. Ah, sí. Este... Yo creo que es el equipo que va a ir a las confederaciones. ¿Ok? Salió con sus dos líneas de cuatro. Un 4-4-2. Con... Moviendo a Salsido. A la lateral. Moviendo a Salsido a la lateral. Para poner en la contención a Torrado. Muy mapo de Torrado. Este... Mete un autogol. Los mejores 23 minutos del inicio fueron de Pablo Barrera. Pablo Barrera, cuando se pone a la selección, se trastorna. Así es. Se enferma. Un pedazo de jugador que dio. Pasa jugador que es Pablo Barrera. Metió un pase para el gol. Chicharito metió dos goles. Con un autogol y un penal. Mi género se empató. Pero yo vi bien a México. ¡Bien! Yo lo vi bien. Cuando entró Héctor Herrera de cambio. Se entró a Torrado. Se vio... Yo creo que la contención de la selección mexicana tiene que ser Héctor Herrera y Zavala. Por un lado, Andrés Guardado jugó muy bien. Aquino entró otra vez muy bien. Que por cierto, el Villarreal se salvó. Gracias a Aquino. Aquino es el amuleto así. Es conocido en España. Se salvó. Resulta. Sí. El Villarreal a un punto. Y la próxima semana lo salvó, pero más en la... ¿Pero cómo puede ser que México fue bien si no fue la Nigeria? No. Fueron dos goles... No bueno. No bueno. No bueno. Hace mucho que no veía... Yo tenía muchas nuevas selecciones así como fue. El día viernes. Yo creo que sí hay nivel para ir a pelear las confederaciones. No, no. Sí, sí. No. Yo digo, Brasil. Hoy un pató con Inglaterra. Brasil. No, pero... Discúlpame, pero Severo Mesa, Parón y Mar. Severo Mesa, Parón y Mar, sin ningún problema. Bueno. Esos temas no me voy a meter. Yo veo a la selección americana muy, pero muy mal. Estás llevando lo mejor que hay. Por eso, pero están mal. No están jugando bien. No hay más. O sea, hoy la mañana conversaba con un colega... ¡Ah! Un invitado. Saludos, señor Turriales, que estoy aquí con nosotros. Saludos. Saludos. Estaba... No, permíteme. Claro que va a volver. Un día va a volver. Un día va a volver. Un día va a volver. Y entonces estaba hablando con él. ¿Quién me comentaba eso? Una plática extensa. Entonces, gente de fútbol. ¿Comar un café? No, no. Andábamos caminando. Andábamos caminando. Andábamos caminando. Entonces él me decía... ¿Por qué? ¿Caminan solos? ¿Eh? No, bueno, íbamos acompañados de raza futbolera. El ámbito futbolero. Exjugadores. Expresidentes ahí. ¡Ah! Sí, sabes. En fin. Él me decía... México no está jugando bien. Y yo sí también te acuerdo con él. Cuando no le ganas a Nigeria, es de preocuparte. Oye, en Nigeria va a las confederaciones. Bueno, en Nigeria no es... No, no, no. En Nigeria va a las confederaciones. No, sí. No, en China Taipei si va. Diríamos lo mismo, ¿verdad? No, en China Taipei no va. No, en China Taipei no va. Pero él me decía... ¿Para qué concentrar tanto tiempo en la selección mexicana? ¿Para qué? Porque los jugadores vienen bien agotados de tanto trabajo futbolístico. En todo el año... Desde enero. Hasta acaba de... Morar la linda hace... Sí, pero te puedo decir que Deniglis falló 3 de gol claras. El equipo mexicano tiene mucho que no generaba tanto futbol. No, el Deniglis es... Claro, claro. Entró... Cuando entró Jiménez por Chicharito, entró bien. Entró bien Jiménez. Yo creo que era pareja el Charito Hernández de Deniglis. Creo que ya no tiene nada que estar haciendo en la selección mexicana. Entonces, por ahí el día martes jugamos contra Jamaica. Estaba leyendo por ahí que... Sí, todos somos de selección. Oye, Deniglis, la gente... Se están desviviendo por traer Giovanni Dos Santos. En sí. Pero, Giovanni Dos Santos ni juega. Metió un gol con el Mallorca, metió el tercer gol. Pero, ¿cuánto tiempo jugó Giovanni Dos Santos? No necesitamos. O sea, tanca en todos los equipos que ha estado. No, no, no. Ni se le entienden por Giovanni Dos Santos. En el Mallorca era titular. ¿En qué punto estamos, eh? En la clasera era titular. ¿Pero a qué punto llegamos, no? Giovanni, Giovanni llegó a estar antes que de Messi. ¡Pagarle un charter a Giovanni Dos Santos para que vengan a jugar a México! Oye... Ya, ya, ya. Es de llamar la atención, ¿no? O sea, pues... Hay que dar punto a la selección mexicana... Vamos a Kingston. Muy mal. No, no te llaman. ¿Ya serían sin ti? Oye, el... ¿Ya serían sin ti? En 51 años necesitaba que se ha jugado contra Jamaica. Se ha ganado una vez más. Un dato que por ahí, por ahí se ve. X es el dato. Y ya se ve que... Y ya... Nada, para allá. Mira, está jugando aquí al Candy Crush. Ahorita mando videos. Ahorita mando... Ahorita mando... Sí... ¡Bravo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, no prima! Buenas noches, eh! Ya cortenle esto... Está muy triste, ¿verdad? Es mal de otra cosa, ¿verdad? Es... Pero bueno, tranqui... De culpa... ¿Qué más? Somos manos. Pobrecitos. ¿Era by yourist quedó campeón? en la Copa Alemana campeón de ringgap vamos a entrar un poco atrás ahorita 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 quiero hablar un poquito de la reelección de lo que viene haciendo mi abuelo no, espérame, un poco interesante me voy a tocar contigo tengo un invitado que va a tocar ahorita va a entrar el señor David Alviso CEO, Coco él es CEO no lo sabe, ponte a leer no sé qué es un CEO ahorita va a entrar a hablar del tema ahorita le explicas lo que es un CEO bueno, entonces vamos a hablar del Mundial del Draft, que ya te vas Pedro Contreras ya tiene su oro, ya tiene las lagartijas, tiene todo lo que lo vamos a llevar para allá ¿Van a qué? Tendencia ya está en Twitter hashtag doblete metigre en el Draft 2013 tenemos micrófonos abajo de las mesas ya las pusimos mandamos un señor abajo de las mesas pusimos micrófonos como un chicle cámaras, tenemos todo antes que nadie de los refuerzos que se van a firmar mañana en la mañana pues yo creo que la contratación bomba se le dio al equipo de Monterrey se traía el mejor medio de contención extrajera no, no es el mejor no, no se lo vi en la Unión no, no se lo vi porque Toluca tenía mal bueno, bueno independiente es un buen jugador es un jugador yo creo que es el complemento él y Zavala se van chivado yo voy a conocer mi atención Ayodí está fuera de Monterrey ya se ha denunciado hoy que llega a Pumas parece está bien el tema Cristian Riveros es un tema complicado sí Ponte Reilly tendría que hacerse Nery Cardoso se habla que fue de la Cruz Azul pero yo no dejo de ir a Nery Cardoso por Riveros no no, Riveros es un jugador que no puede poner pecho frío pero tampoco Nery Cardoso es el jugadorazo del mundo yo creo que si Nery Cardoso lo pone en su posición sí lo voy a llevar es ese triplete que está tratando de armar un Cetichemio campo es muy interesante como Zavala como Pivot Lucas sí la pone a un lado y si se logra traer Riveros o si no sería Chelito Delgado un media punta que sería Suazo y un punta que sería Dorland Pabón así está está cerrando Armando muy bien Monterrey ya llevaba varios años y te quedas con Mier en la lateral claro no, con Mier no con Mier no jugó lateral izquierdo Monterrey ya hace tiempo porque Corinto Chávez nada no da nada o adaptar por ahí alguien no no traerse a uno no hay laterales hay laterales Puede ser puede ser puede ser y Monterrey con su tablo de lo de Cristian Riveros Tigres firmó un portero Tigres firmó un portero Tigres no sé qué vaya a contratar la verdad ocupa para mí un medio de contención ocupa un volante por izquierda y ocupa un acompañante ahí con con este Lucas Lobos se habla mucho de Aho que pueda llegar a Tigres veremos si se concreta o no y América se apunta de firmar a Tigres Montero ya está desde hace una semana lo dijimos dobletemente y antes que nadie nos llevó la nota desde Morelio aquí a la mesa de la acción bueno en esta casa no a la oficial tenemos unas mariposas que nos informaron por ahí nos informaron por ahí y pues a ver si nos explicas de las franquicias ¿no? ¿cómo quedó? nadie entendió ni yo sé lo único que dice es que el Querétaro se salió San Luis San Luis eso es muy grave la fe y el Atlante al parecer mañana va a renunciar yo estoy levantando fino para que renuncie y no vuelva no vuelva nunca el Atlas ya tiene técnico el Atlante llegó un argentino no sé si tú lo has visto no lo vamos a ver ahí a ver cómo le va lo vemos en el draft ahí tú lo ves ahí tú tienes los clubes sí lo saludo de la mano ya llevas ya llevas los cocos ya llevas el traje de baño ya llevas todo no más cuestión de que te marquen no estoy esperando la llamada para irme a la central de autobuses uy ¿cuántas horas van a ser? son 64 horas parece ahí está está excelente venga 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 ya están en vivo buenas noches estamos al aire doblemente y ¿cuál es el co-piloto del cañón? el co-piloto estoy al aire ¿sí o ya nos vamos a concurs? sí, sí ya tenemos los co-piloto ya tenemos los co-piloto ya tenemos para el cañón ok en 10 minutos no pues no ¿de qué razón? no me voy volando me voy volando ahorita este nos vamos a concursar ahorita es un enlace ¿no? ahorita un enlace y de allá este cada 5 minutos voy a estar marcando la casa voy para allá voy para allá voy saliendo aguántalo 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 bueno este no me van a robar un tipo consultó el teléfono público y se marcó el tipo señor no sé Pedro paso por ti de la central de la Y de la tía a la tía Lucha que nos vamos a confiar bueno voy a estar muy bien saludos no pedí perdón en el trabajo ya les hablo llevo la acreditación llevo todo llevo los colectos me saludo a Justino Compeal ya soy María me saludas a voy a traer fotos otros colectos nos vamos dejo mi lugar va a entrar señor David Alviso va a entrar a hablar de fútbol internacional adelante ahorita te dejo aquí la producción cuídate mucho cuídate mucho buen viaje que pena que yo no voy a ir yo es el que consigo la nota pero bueno en fin señor David Alviso está usted aquí en la mesa ya le está pegando su silla para hablar de fútbol hola que tal buenas noches soy David Alviso llevo que seis meses casado felizmente casado vivimos aquí cerca de tú eres no espérame espérame yo voy a hablar de fútbol internacional ¿están listos para hablar de fútbol internacional? venga Barcelona Barcelona campeón 100 puntos ¿qué te pareció la temporada? impresionante digo ¿quién es este brother? Ronaldo ¿no? Cristiano Ronaldo buenísimo ese brother es es mi ídolo este es una calum este si está en el Barça ¿no? ¡no! ¡no! no es en el Barça junto con el Chicharito ¡no! en el Madrid en el Madrid junto con el Chicharito ¡no! junto al Manchester ¿sabe salió en el fútbol internacional o no? ¿de qué es el programa? ¡de fútbol! vamos a hablar rápidamente de fútbol internacional en la Copa Alemana el Bayern Múnich quedó campeón le ganaron el Stuttgart también se están moviendo los intercambios ahí en el fútbol de Strupa muchos intercambios muchos intercambios impresionantemente se habla que quieren hacer ahí un triplete muy muy interesante Mourinho y a ver, pero vamos a acostar ya está confiado en los centrales este hombre vamos al enlace totalmente en vivo a la central ¿qué pasó Humberto? ¿ya llegaste? ¿llegaste bien? no, no no, no no te faltas el bloqueador ¿qué te faltó? el bloqueador no lo encuentro no, el bloqueador está abajo el cepillo de dientes bueno, cuídate buen viaje a ver si llegas con pues no va a llegar sentado este hombre ¿qué estamos hablando? muchos cambios muchos interesantes pues en el fútbol internacional el Bayern Múnich el este ¿cómo se llama este otro? Borussia Borussia pues está padre digo además el fútbol desde siempre desde sus inicios ha sido un un deporte pues interesante ¿me permites cambiar de lentes? es que a veces con estos como que no es que yo con los otros lentes me concentro más en el fútbol y estos son más para programas de moda y cosas así si quieres cambiarte no sé si quieres ir con la maquillista aquí está al fondo al fondo está la maquillista la muchacha que nos arregla no, no tienes que ir de aquí no viene ah, no viene no, está con una pierna no puede venir o lo voy a cambiar de lentes bueno, adelante, claro adelante aquí los tienes ¿a dónde vas a ir? no, pues perdón ahora sí, venga Barcelona, 100 puntos ¿qué te pareció? impresionante el juego de de este ¿cómo se llama su señor? otro enlace está vamos a contestar esto a ver, venga adelante Humberto desde la central ¿qué pasa? policías no van a llegar pero las notas tengo una bomba una bomba cuidado no te voy a explotar jajajaja 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 no, no, por eso vamos a ir oye una noticia sí, noticia suelta la bomba suelta la bomba a ver, más fuerte que no te escuchamos todo el público 95% firmado en el afecto de Madrid Cristian Benítez el Chucho Benítez es correcto el Chucho Benítez se interrumpió todos los récords de la América está ahorita se va a ver las juntas en el paciente en el paciente en el paciente Cristian Benítez el 95% en el Atlético de Madrid veremos qué pasa Gadamel Falcao fue vendido al Mónaco dijo Gadamel Falcao en Twitter aquí te comento amigo en septiembre octubre dijo yo no me voy a ningún equipo por dinero exacto el tipo se acaba de vender se fue al Mónaco por casi 65 millones de euros oye qué está pasando aquí puedo interrumpir pero pero por qué me está pasando pero creo que aquí no es problema de moda así va a dar el viso todo el mundo está ahora sí venga Barcelona 100 puntos ¿qué te pareció la temporada? excelente yo creo que fue una temporada de resurgimiento del Barcelona es necesario volver a comprar más jugadores hace una restructura para mi gusto muy bueno lo de sacar a Vidal porque él está enfermo fue una pena verlo partir pero fue necesario yo creo que hubiera hecho lo mismo juntito ¿tú qué piensas de eso? está bien el Barcelona una temporada de altibajos 100 puntos todo récord perfecto lamentablemente nada más ganó una copa Messi se lesionó en el momento más inoportuno ¿verdad? cuando están enfrentando el Bayern Múnich que le pasa por encima el Barcelona es campeón y pues una temporada veremos a quién contrata se anuncia que Villa ya está por el equipo Tottenham Tottenham se habla que va al Tottenham directamente es correcto y entonces pues en Madrid se habla de muchos cambios Florentino Pérez lo acaban de renombrar ¿qué piensas de que Florentino Pérez bien o mal? está bien era Galáctica bueno el tipo se ha dedicado a gastar dinero a montones ¿el dinero hace un buen equipo? bueno no hace un buen equipo pero el Paris Saint Germain invitó 150 millones de euros y ganó la liga francesa la liga francesa bueno que no es muy competitiva entonces a Champions ¿qué estás dando a decir? ¿que el dinero no compra títulos? el Barcelona renqueando jugando mal lesionado con Messi le ganó un Paris Saint Germain de 150 millones de euros entonces no sabes no puedes comprar la liga compras la liga de Champions cuando lo realmente que valga ¿no? compra la liga de Paris una cosa bueno yo creo que Florentino Pérez lo vuelven a reelegir digo porque nadie fue porque nadie fue a esa punta y en segundo lugar porque es el hombre que más le ha dado títulos al Real Madrid hoy se cumple el año de la muerte de Santiago Bernabéu y pues el Real Madrid pero lo que digo para mí Florentino le ha hecho daño al Real Madrid el Real Madrid no lo maneja como una empresa un hombre exitoso en las empresas es un buen negocio sí pero no puede manejar el Barcelona es una filosofía el Manchester United en su época antes de lo que acaba de finalizar ahorita con Alex Ferguson es una filosofía claro el Arsenal de los invencibles de esa época de los invencibles era una filosofía siguen siendo competitivos porque son una filosofía bueno y no es el único Juventus con todo lo que le ha pasado se pudo recuperar porque es una filosofía claro entonces estamos hablando de que estos equipos sí pueden hacerlo sin dinero y más si está el Chicharito ¿no? exacto compartió Juventus Chicharito a ver espérame el público adelante Chicharito está en el Juventus ¿no? Chicharito está en el Manchester United bueno muchas gracias por tu comentario es el que gana siempre gana ¿me permite el favor? sí gracias gracias a ti por hablar síguete por ahí como un lonche ahí está con el productor comiendo lonches bueno rápidamente Real Madrid se habla que está casi firmado Gareth Bale Gareth Bale no quiere salir del equipo hasta que tenga un precontrato firmado como lo hizo Luka Modric si se va a ganar en B van a ser los dos extremos más maravillosos del mundo otro enlace carayas llego el túmelo central vamos a ver adelante adelante en la central ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasó? bueno 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 ¿no? sí dime ya vamos por allá ¿a dónde vas? ¿qué está pasando? ¿qué pasa? no sé cuánta gente me reconocieron y se me firma doctor voy a introducir aquí algo rápido porque nos vamos ¿el señor Pedro Contreras ya está contigo? Pedro Contreras no he visto ¿cómo? no lo sé se va a hacer pero no sé dónde está ahorita le voy a marcar a Pérez porque él no le ha encontrado una chapa fue lo que me comentó bueno ya la verdad no sabugues no sabugues no sabugues no chica caray esto me nunca puedo hacer es lo que yo exigí David en la Junta de Producción que yo fuera a Cancún pero me dijeron no tú no vas o sea el tiempo no está reportando nada es un divo bueno pero amiga a mí no me importa eso es un divo o sea el tipo se complace en decir que Benítez que va a la Tica de Madrid esa nota hace años que salió pero es el favorito del productor y bueno ¿qué le podemos hacer? pero eso hay que hablar con el público de cosas interesantes déjame retomar la idea que traía el manche del Real Madrid con la condición de el Cristiano Ronaldo que paleta se habla de 70 millones de euros la condición más cara que se le ha hecho en todo lo que lleva el mando del Real Madrid y la otra es Luis Suárez Luis Suárez se habla que la Pipe Higüey ya está a medio paso de llegar a Juventus bien bien y se habla que Luis Suárez está cerca de llegar al Real Madrid cuestión esta el Liverpool le dice al Real Madrid ¿sabes qué? yo no te lo vendo porque tiene contrato bueno dice Real Madrid ¿qué hago? págame la clausura la clausura de la condición 36 millones de euros así Luis Suárez ¿qué dijo Luis Suárez en esta semana? dijo ir al Madrid es muy difícil decirle que no al Madrid ¿qué está dando a entender con eso? que va a presionar a los directivos para que lo dejen salir y vaya al Madrid como lo hizo Luca Modric y como lo ha hecho muchos jugadores más porque hay que decirlo la tentación cuando el Madrid te pretende tú te quieres ir al Madrid yo no creo que es tanto el Madrid creo que es el equipo que está ahorita a Liverpool ha bajado mucho que ha bajado mucho no puede ganar nada él necesita un boost en su carrera y la está buscando con un equipo que se tiene exposición como el Real Madrid muy buena jugada se quedaría Benzema y Luis Suárez ahí en la esta José Mourinho se despidió el día sábado y sentando a todo mundo sentando a todo mundo en la causa mental así es el Real Madrid vi una imagen ahí en la mañana la publiqué en Twitter donde sale con el nuevo uniforme encabezando las fotos ¿sabes quién? ¿quién? Iker Casillas Iker Casillas Sergio Ramos Cristiano Ronaldo Benzema y Xavi Alorzo los pilares del Real Madrid ¿no? lamentablemente José Mourinho se va pues hay que decirlo como un entrenador grande a mí cuando lo dices lo dices realmente yo creo que fue más daño que beneficia para mí era el técnico de la Real Madrid un director técnico grande con una institución grande lamentablemente jugó más sus cartas no te puedes poner en contra de los grandes los que me digan yo la digo es un muy buen entrenador muy gran entrenador pero sus propios demonios se lo comien la soberbia la soberbia el estar tirándolo a todo el mundo ir en contra de todo pero entonces ok a lo que me voy a lo que voy entonces para el Real Madrid Mourinho no fue un entrenador grande ¿quién ganó? es el problema es el problema es el problema con todo lo que gastó nada más ganó tres títulos entonces no fue un entrenador la vida copa de Madrid y supercopa de España no fue un entrenador para el Real Madrid pero lo mejor para todos los catalanes para todos los merengues le puso un alto al Barcelona no le puso un alto al Barcelona David el Barcelona se puso un alto así mismo los últimos clásicos en Real Madrid dominados el Barcelona se puso un alto así mismo José Mourinho encontró la pólvora o encontró esa magia para controlar al Barcelona ¿cuál? jugarle como lo están jugando ¿cómo? jugarle tú por tú presionado en la salida porque el Barcelona no sabe tirar atrás tirado atrás y jugar verticalmente bueno fue un juego vertical fue muy bien hecho por los recursos que tenía y con un casino de Ronaldo imparable encerrarte y tirarte pero eso no fue la solución lo que pasa es que para mi gusto el Barcelona ha pasado por un periodo en el que no se ha encontrado pasó de un juego muy técnico con Pep Guardiola Milanova quiso hacer algo nuevo con sus verticalidades no teníamos capacidad para eso no produjo bien la jugada de la estructura y dejó de ser el Barcelona de la época dorada porque quisieron renovarse un poco lo cual está bien pero el proceso se hizo mal arrancaron muy bien con Milanova se enferman lo que deben haber dicho muy bien te refiero a tu contrato que quedas un ratito ahí recupérate y ya que te recuperes regresas y poner a un entrenador que realmente los pudiera guiar le hizo mucho daño entonces yo creo que el Barcelona se hizo daño a sí mismo no es que Mourinho encontró la fórmula mágica es un tema interesante un tema para debatir José Mourinho se va al Real Madrid ya está medio paso en el Chelsea Ancelotti está casi amarrado con el Real Madrid como no vitor técnico sí, sí, sí pasan cosas en el PSG todavía falta que el tema de Leonardo falta el tema de Blanque que de Blanque a Izquierda también no sabemos si se va a quedar ¿qué pasaría? bueno ya se realició pero ¿qué pasaría para el legado no, si no se trae a Izquierda a quién se van a traer? ¿qué pasaría con el legado? porque la baraja en el mundo de los directores técnicos está muy corta Rafa Benítez lo acaba de anunciar el presidente del Napoli hoy en la tarde que es el director técnico el Napoli ¿quién se iba para el Arsenal? ¿está rumorando? este... ay, ¿cómo se llama este director técnico? ¿se llama el nombre? sí, sí sí, sí, sí escuché porque puede ser que entonces Werner recale fuera la mejor época del premio yo siendo barcelonista creo que es bueno tener competencia claro entonces espero que Werner llegue a la mejor época el dinero se mueve a cantidades monstruosas hoy el Inter de Milán hay una junta en Milán se está viendo el futuro que tiene este Archelotti al mando de no, Alegri al mando del Inter de Milán sabemos si se queda no, mal, mal adiós yo le diré adiós sí, sí estamos manejando muchas cosas las Juventus andan buscando más jugadores si se logran en la FIFA de Higuaín sería yo creo que fenomenal ya tienen a Llorente se van a tener que hacerle Busini y Xomatri tienen que soltar a alguien y pues el fútbol ahorita en esta época en que está dando muchas vueltas ¿qué piensas? el Tigre del Mónaco se vendió bueno o bueno malo si sabes cuál es la jugada no, no, fíjate tú vas a decir una cosa seguro esto bien sí pues en el fútbol actual ya no le crees a un jugador cuando te dice yo amo estos colores está cambiando yo creo que en su tiempo sí lo amó porque creció fue una época pero ahorita ¿el tipo cuánto tiene? hay que evolucionar pero el dinero llama el dinero llama sí, pero el contrato que le hicieron fenomenal se viste de oro no tiene el contrato ya de bueno, la cláusula de requisición ya pagaron ya no tiene ahorita el próximo año se puede ir entonces esa es la jugada de él se viste de oro este año y se va a un club muy grande el próximo con un contrato casi casi de agente libre ese tipo es el portugués este el agente superagente ¿cómo se llama? sí, es el que mueve a Pepe y a Contraba sí, sí, sí ¿cómo se llama? sí, el que mueve también a Mourinho sí, no me acuerdo el nombre pero es el portugués y ahí está pues Menedes ese hombre que mueve a todo el mundo hasta no te tiene aquí de como como su he intentado que me dices y me lo va a querer bueno terminamos el programa ¿qué es eso? ya no hay pues ya es muy tarde vamos a estar reporteando con nuestro va la redundancia reportero el corresponsal el corresponsal desde Cancún no sé cuándo va a llegar a lo mejor llega el miércoles en octubre y ya se acabó todo ya se acabó todo a lo mejor lo perdemos ayer una cosa lamentable que se va a quedar inconveniente que le vaya bien que se cuide y pues nos vemos la próxima semana yo Pedro Contreras también iba con él a Cancún te agradecemos David que hayas estado aquí en nuestro programa cuando quieras que estés bien próxima semana no, no vuelves pero bueno ya la próxima semana tendremos va a estar rumorando toda esta semana va a ser humor tras humor ya la próxima semana ¿ese programa va a ser qué ahora? ¿Pati Chapoy o qué? no me acuerdo hablar de cosas no de chismes yo no quiero chismes no son chismes son humor yo como espectador de Dolores de Monterrey son humor de toda la vida no quiero hablar de chismes muchas gracias el público quiere ver hay cosas formadas de Lucas Silva estamos diciendo Tigres anda en busca de un mediocampista América anda en busca de un central que cubre esa línea de 5 ¿se va a ir Benítez? yo creo que ya está filmado yo creo que sí ¿no? y la clínica de Madrid con eso que gana con Falcao va a poder comprar a Chucho Benítez y América pues no sé si van a dejar a Mina ahora buscar a un delantero más por Luca Santorino Cardoso va al draft por un portero y por un mediocampista con la salida de Lucas Silva le queda el mediocampo un poco bien flojo va a tener que ir por un nuevo por un nuevo mediocampista en fin hay muchos rumores hay muchos se abran que Friarón Covárez lo anda buscando todo el mundo Elías Hernández lo anda buscando todo el mundo en fin veremos qué pasa desde Cancún desde Cancún la playita entre semana juega México juega México contra Jamaica ya no quiero ver esos partidos ya es eliminatoria yo no quiero ver esos partidos pero bueno el 15 de junio inicia la Copa Confederaciones ¿cómo crees que le va a ir? no sé está cerrando mal veremos cómo acaba México con Chepo de la Torre vi hoy a un Brasil muy joven ¿crees que lo puedan sacar? o le van a continuar no, le van a continuar pase lo que pase sí, lo van a dejar lo van a dejar un tiempo hoy vi un Brasil muy joven jugadores muy traen a este Hulk traen a este jugador Atlético Mineiro Bernat traen a Lucas Moura del PSG traen a Neymar o sea traen jugadores creo que hacen bien sí ya han ocupado en una generación sí, ya han ocupado en una generación diferente si no hagan el Mundial ahorita va a hacer un muy buen papel en el 22 allá en Dubái entonces yo creo que va bien bien bueno esperemos qué pasa cuídense señores nos vemos el próximo domingo en la 15ada ¿me permites? ¿me estoy escribiendo? ¿me permites? gracias en la 15ada emisión de Ará ¿me permites? ¿eres Divo? gracias no, yo soy Divo un saludo rápidamente al próximo tigre que viene en el camino al pequeñito Leonardo Manuel o Manuel no sé cómo se llama y a los felices papás Leo y Dania un saludo dejo a Dania ay no voy a creer que le van a salud a mi hijo que va a ser tigre o si va a ser tigre aunque te duela pero bueno vas a llevar por responsable allá al hospital ah estaría bien si no voy a mandar a alguien ¿tú más? ¿qué voy a ir a ver? le gusta andar yendo para todos lados cuídense mucho nos vemos la próxima semana que la paz y la gloria de José Mourinho nos acompañe